Hola, soy Raquel. ¿Una vuelta? ¿Dos vueltas? O sea, Raquel, revuelta. Bueno, yo estaba pensando en qué vacación tengo. Claro, porque tengo que tener alguna para poder trabajar. Y estuve allá hablando con un amigo, bueno, en realidad, uy, qué digo, qué tonta, si no tengo amigos, es la película Buscando a Rúa. Mira el Rúa, ¿qué te pasa? En fin, ¿qué te pasa? Te he perdido mi vocación. ¿Cómo que has perdido la vocación? ¿Sabes lo que dicen? Que para, como encontrarte con la vocación, tienes que rezar. Seguir rezando. Sigue rezando, sigue rezando, sigue rezando, rezando, rezando. Pues eso. El próximo jueves, en Estrenas de Carpetera, veremos, eh, sí, esta película, la de los muchos curas, sí, la de los desalineados, ay, no, qué tonta, perdón, eh, los 300 salesianos. El mundo necesita amor, el mundo necesita fuerza. Salesianos, ¿cuál es nuestro oficio? Amén, amén, amén. El próximo jueves, veremos, en Estrenas de Carpetera, la película de un chino con muchos apellidos, ay, perdón, no, es un chico. Pero di el título. Ay, sí, es verdad, el título era la de, sí, ocho apellidos salesianos, o salesianos, perdón. Vaya, vaya, ponme un pincho. Muchas gracias. Es carica esto. Eh, pues me ando ahí planeando una congregación salesiana. ¿Y de qué va, pues? Pues para los chavales que andan ahí por la calle haciendo gamberradas. ¿El otro día me era el Pachi quemando contenedores? Todo el día, sí. Ahí va, hijo. Opa, ahí, ama. Te traigo aquí un chaval que tiene perfecto para la congregación esa que estás haciendo de regojar muchachos por la calle. ¿Y tú cómo te llamas? Yo, Mike. Encantado. Caixo. Vamos ando. Eh, pero tú tienes los ocho apellidos salesianos. Pues claro, joder, tengo. Por parte de ahorita tengo a Rúa, a Bosco, a Sals y Gallardo. Y por parte de Amara tengo a Ano Ferral, a Salar y Bueno. Ah, pues a partir de ahora iremos a Pachas. Vale. Es carica, es cao. Agur. Agur. Así, así. Profe, se ve el rosario. Ah, bueno, pues para la ocasión. Así está bien. Así. Asma. Una pasita aquí. No, desde abajo. Que no, pero que no. Madre mía, que feo es. Mira, yo aquí abajo. Que retrasa. Asma. Y por parte de Amara, pues tengo a Naranjo, a... A... Joder, perdón. Que se me sale. ¡Que ya! Pablo. Cachorro. 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 Creo que lo tengo grabado. Creo que lo tengo grabado. Creo que lo tengo grabado. No, y. Cachorro. Cachorro. Hola. Ho. Hey, 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 hey. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!